Cada especie se destruye a sí misma Nadaderas glaciares, ni de cataclismos, ni de meteoritos Los dinosaurios se extinguieron por estúpidos Primero se comieron todo lo que había sobre la tierra Y cuando ya no tenían nada más que comer Se comieron los unos a los otros Hasta que al final quedó solo uno de ellos Y ese hijo de puta se murió de hambre Charles Bukowski ¡Ah! 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 Gracias.